Miren, miren lo que es el humedal, ya empezamos a ver un poquito Miren lo que son las palmeras, que lindo Ah no, ahí lo pitón, ahí lo pitón Ahí muere, ahí muere Llegamos al pueblo donde supuestamente hay canoas Dice, bienvenidos a Sporting Soledad al bañado de la estrella Bueno, vamos a negociar, supuestamente negociase acá con los distintos lugares para que te suban una canoa Nooo, miren lo que es esto Miren lo que son, nooo, que pájaros son, no hay chance ahí en la suya Miren, miren lo que es el humedal, ya empezamos a ver un poquito, miren lo que son las palmeras, que lindo Ahí hay unas canoitas, se ve que los tipos acá salen de acá me parece Vamos a salir, miren que botecito, el de arriba, acá con Isma, Isma querido Vamos a ver que encontramos por acá ¿Qué hace el ganado acá en medio del humedal? Y acá están pasando ahora, pasos se dan una refrescada Estamos casi en junio y acá hacen como treinta y pico grados casi, increíble Miren ahí la vaca, tiene un camalote arriba del lomo y encima se lo comen Ahora justo, bueno allá se ve, hay una que está allá, le entran, mira eso, se comen el camalote Serían como las plantitas que están en el agua A lo lejos podemos ver un yacaré, a ver si se ve bien Ahí lo tenemos Ahí se metió, el guachito Viste, tiene un pajarito ahí entre los cuernos, estaba cicalando Sí, es O no, como los Simpsons Nosotros decimos pajaritos Pajaritos Se le comen la gata pata Nos metimos adentro del bañado de la estrella acá, la séptima maravilla de Argentina Bueno, una de las siete maravillas de Argentina, estamos con el gran Isma Querido, es normal ver sacares acá en todo lo que es el bañado de la estrella, en el humedal Sí, es muy normal, sí se lo ve siempre, se lo está viendo Peor cuando hace frío, salen a tomar el sol hasta arriba de los palos Y que te iba a decir, y vos me dijiste que de vez en cuando acá los cazan para hacer hasta milanesa o empanada Claro, sí, se los caza para hacer milanesa, para hacer empanada de la cola Uff, estaría bueno probar esa experiencia, tengo una gana de hacerla Y qué te iba a decir, y es rica, que es como un pollo, ¿no? Debe ser carne blanca Sí, carne blanca, es como carne de pollo, carne así de medio de pescado Y además, no es el único depredador que hay acá Como no hay, bueno, hay algún pumita o algo así más en la zona terrestre, pero también hay pitones, ¿no? Hay pitones, sí, miden tres metros y medio Ah, la pelota, pitones de tres metros, oh Me imagino que acá la usan para la piel, ¿no? Cuando es temporada las cazan para el tema de la piel Cuando es temporada se la caza, hay algunos que las cazan para... Para la que dan la medida ¿Sabés si esto es reserva natural, acá? Sí El bañado de la estrella fue declarado reserva natural provincial en mayo de 2005 Y en mayo de 2019 fue declarado como una de las siete maravillas naturales de Argentina No solo eso, sino que es el segundo medal más grande de la Argentina después de los esteros de Libra Así que vamos a dejar de escuchar mi voz, que a nadie le interese, vamos a escuchar el sonido ambiente que hay en el bañado de la estrella Te digo, Isma, el sonido este es un sonido relajante, ¿no? Sí, el sonido relajante Es para ponerlo ahí de fondo y relajarse todo el día Relajarse todo el día Esa es la cama del carpincho ¿Es la cama del carpincho? Sí Mirá vos Es una cama de sargento Los carpinchos se pueden acá dormir Sí Qué espectáculo ¿Escuchó? ¡Ah, no! ¡Ahí era el pitón! ¡Ahí era el pitón! ¡A la mierda! ¡No, no había el pitón! ¡Te lo juro por Dios! ¿La viste? Sí, sí, sí Sí, ahora estaba ahí Ah, pero me estaba lo del carpincho ¿Lo del carpincho es en serio o es una jugada? Sí, 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 en serio Ah, pensé que me estaba jodiendo porque había una pitón, boludo Ah, me pegó un cagazo ¿La viste? Sí, sí, me quedó cerca de la cola ¡No te la puedo creer! Yo estaba pensando que era un carpincho Me estaba acercando cerca de repente de una serpiente ¡Qué carajo estoy haciendo! Ahí se ven adelante los chajá Ya se escuchan de por sí A ver si pegan la volada, mirá ahí pegan la volada Se puede ver, mirá, toda esta vegetación y todo tipo de animales Y el animal número uno, mirá que animal ¡Eh! Una bestia como está remando Lima Y nos despedimos del bañado de la Estrella Con acá La piragua Colgada en el techo del clio Nos vamos Tremendo lugar Está sin golpearla Mirá Sin golpearla, eh ¿Qué es esto, Walter? Este es un curiyú Nosotros decimos acá curiyú esto ¿Curiyú a la pitón? Sí, este es la pitón, este es un curiyú Es un pichón, eh Ajá Y esto no hay que golpearlo Y por más que te muerda Vamos a tener que tenerle miedo Porque este es un... No tiene veneno encima de esta ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Este es un... Un curiyú Aproximadamente de un metro cuarenta De largo Acá tiene la... Acá tiene los dientes De esta parte Sí Acá tiene los dientes ahí, ¿no? Y... Esta... Ahí muerde, ahí muerde ¡Ahí muerde! ¡Mirá cómo muerde! ¡Esa! Ahí muerde, mira Sí, no gracias, no gracias Ahí muerde Ahí está mordiendo, eh Ahí va a sangrar Esto ya va a sangrar enseguida Ahí está muerde Tiene los dientes ¡Bárbaros! ¿Viste? Sí Entonces... Esto no hay que tener miedo, ¿viste? Porque... Este es así, mirá Entonces... Eh... A ver ¡Muerda! 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 Ahí está mordiendo Esto no hay que tenerle miedo ¿No? ¿No te da impresión? No, no, no No me da impresión Porque tienen unos hermosos dientes, mirá Los tienes guardados abajo Sí Los tienes guardados, eh Así que... Mirá hay sangre Ahí hay sangre, eh Andrés muerde, ahí hay sangre, ¿viste? ¿Viste? No, no, ya estamos acostumbrados Está acostumbrados Así que... Realmente ese... Este es un... Un curiyú Sé que no es venenoso, eso lo sé Pero... Bueno, gracias Le paso la oportunidad de agarrarlo Y que me pique Sí, sí Le paso, le paso Y mirá como te desconoce Mirá como que... ¿Cómo? Mirá No, no me conozcás No, tampoco le dejamos que le mando la quinta Está como loquita Sí, mirá loquita, ¿no? Ahí está la sangre, viste Ahí está la sangre, mirá Y hay que hacer morder Ah, mirá Ahí está la sangre Ah, mirá Vamos a dejar el pueblito de la soledad Donde se hace el tema del baño a la estrella La verdad que una experiencia increíble Una de las siete maravillas argentinas Recomendado para todos Encima saqué bastante buen precio Por mil pesos No es un precio recontra turístico Así que si uno empieza a indagar Puede encontrar buenos precios Así que ahora vamos para la selva al serio Vamos para el Chaco Impenetrable El Parque Nacional El Impenetrable Acampamos acá en una plataforma Enfrente al río Bermejo Ahí tenemos el amanecer ahora Uy, estos caminos son... Horribles ¿El camino está cortado? Piquete Ah, hay un piquete ¿La moto no pasa? No, que paso No puedo pasar, no hay caso No